La peña número 33 Tiene el pensamiento y la decisión más que nada de abrir las puertas de la institución y en todo esto el interior de la provincia, el interior del país y también algunas peñas internacionales que vamos sumando. En este caso estamos con Raúl, que es el presidente de la peña Viejo Glorioso de Cano. Raúl, contanos un poco sobre la organización. La verdad que ha sido un trabajo arduo ya de hace varias semanas que venimos. La verdad que esto tampoco no sería posible sin el acompañamiento de Roque, de los directivos atléticos y de acá en Montero, del municipio y del club Montero Jolie. La verdad que nos ha abierto la puerta de primer momento cuando hemos presentado este proyecto. La verdad que muy contento por esto, conseguir ser la peña número 33 y ser de Montero, digamos. Nosotros desde la institución estamos contentos, felices con esto. Sumar una peña es para nosotros sumar más socios a la institución, que ese es el objetivo, en fin, de todas las peñas. Y también hacer que una política social que tiene Atlético Tucumán, en donde las peñas tienen en su lugar de injerencia una importancia también en todo esto. Así que para nosotros, te vuelvo a repetir, es muy gratificante esto. Por ahí la gente del interior lo ve tan lejos a la institución Atlético Tucumán. Entonces este tipo de convenio crea ese acercamiento, crea ese vínculo tan cercano, en donde nosotros tenemos un programa, un proyecto. Si bien todo esto está dentro de lo que es el programa Soñan Grande que tiene Atlético Tucumán, la firma de los convenios vincula esta cuestión, ¿no? Porque lo que hace es que aquí dentro del Montero nomás los chicos que han sido seleccionados puedan perfeccionarse, puedan capacitarse, tener las condiciones para que luego los profes de Atlético Tucumán puedan venir a verlos, llevan un estudio. Entonces eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y bueno, eso nos permite a nosotros también descentralizar todo de la capital, sino salir del interior. Por eso es la importancia de este convenio hoy.